Con el cariño de siempre En que otros brazos te encontrarás Fingiendo que darás tu amor Y hasta tu vida en la eternidad Ay guauitay, palomitay Si alguien pudiera aplacar tu amor Y así vengar todo el dolor Que en esta vida he llevado yo Quisiera ver tu marchitar Ay flor ingrante en aquel jardín Que yo cuide con tanto amor Nunca atrás nunca soñándote Quisiera ver tu marchitar Ay flor ingrante en aquel jardín Que yo cuide con tanto afán Nunca atrás nunca soñándote La guitarra se adhuende de tu dolor En forma de una melodía triste ¡Esa guitarrita! La guitarra se adhuende de tu amor Ay guauitay, palomitay En que otros brazos te encontrarás Fingiendo que darás tu amor Y hasta tu vida en la eternidad Ay guauitay, palomitay Si alguien pudiera aplacar tu amor Y así vengar todo el dolor Que en esta vida he llevado yo Quisiera ver tu marchitar Quisiera ver tu marchitar Ay flor ingrante en aquel jardín Que yo cuide con tanto afán Nunca atrás nunca soñándote Ese charanguito Quisiera ver tu marchitar Tu sonico sonari Tu sonico sonauitay Amapune con cao en quichu Quisiera ver tu marchitar Ay flor ingrante en aquel jardín Que yo cuide con tanto afán Nunca atrás nunca soñándote Quisiera ver tu marchitar Ay flor ingrante en aquel jardín Que yo cuide con tanto afán Nunca atrás nunca soñándote Cuide con tanto afán